Vengo a decirle a la que no me supo más Que ya no la quiero Ya la voy a abandonar Le echen un carrito Pa' que se fuera a pasear Lejos, muy viejos Por ahí hacia el que va Pero mi orgullo es que yo no le he dejado Yo ya no la quiero Ya la voy a abandonar Música Esos amores que nunca han sido superos Sufren la desdicha Y la triste soledad Llegué un pasaporte Pa' que se fuera a pasear Allá por el norte Donde no pueda observar Ojalá encuentre alguien que la sepa amar Para que no vuelva Otra vez amores Música 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 Música